Después de casi 10 años de espera, una película cancelada, dos juegos y varias remasterizaciones para PlayStation por parte de Naughty Dog, por fin se estrenó la serie de The Last of Us en HBO. ¿Y saben qué? Valió cada bendito minuto. Para los que sobrevivimos al 15 de enero de 2023, sabemos lo increíble que fue jugar The Last of Us en PlayStation 3 y 4 en su momento, una historia posapocalíptica donde un hombre y una niña tienen que cruzar medio país por azares del destino en medio de una pandemia que ha convertido a los humanos en una especie de zombies llamados chasqueadores. Nuestro protagonista Joel vivió una horrible tragedia 20 años atrás donde perdió a su hija y hoy día se ha convertido en un hombre duro que vive al lado de Tess, otra mujer sobreviviente con la cual tratará de encontrar a su hermano perdido. En el camino se encuentra con la líder de las luciérnagas, una mujer de color que liderea la resistencia y le pide en un momento de desesperación que lleve a una misteriosa niña llamada Ellie al otro lado de la ciudad de manera urgente a cambio de armas y otras cosas. Joel y Tess aceptan con cierta desconfianza la misión y es ahí donde termina el primer capítulo de The Last of Us. Esta serie fue basada en novelas y películas como La carretera, No es lugar para viejos y series como El mundo sin humanos entre muchas otras. Y la verdad es que la adaptación de HBO no pudo ser mejor. Una calidad 100% cinematográfica donde parece que estás viendo una película y no una serie, actores de primera talla, referencias muy claras al juego y un notable respeto por la historia original escrita por Neil Druckmann, el cual está inmiscuido en la serie hasta los huesos. Afortunadamente, en 2014 se canceló la película que Sony planeaba con Sam Raimi, ya que una historia tan dramática e intensa no hubiese podido caber en dos ni tres horas. Esta serie corta sin duda fue la mejor opción y tendrá una duración de nueve capítulos que se estrenarán en la plataforma de HBO, uno cada semana durante los próximos meses. A pesar de que HBO no ofrecerá pruebas gratis de su servicio, ni ha corroborado una segunda parte, es posible conseguir una semana de prueba de HBO Max a través de Mercado Libre y por supuesto también podrás ver The Last of Us sin costo adicional si tienes servicios de cable como Sky e Easy en México. Cuéntame por favor en los comentarios qué te pareció el primer capítulo de The Last of Us y si te gustaría que cada semana comente el siguiente. Yo en lo particular, por su fidelidad y dramatismo, le pongo un 10. No olvides guardar el video y dejar tu manita arriba si te gustó el resumen y la reseña de The Last of Us. Mi nombre es Ness y te invito a suscribirte a mi canal Cyber Show.